¿Qué pasa gamers? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy os traigo unas partidas del Dragon Ball FighterZ Y aquí vamos a luchar contra el señor Vladio Blata Que va a subir de rango si me gana Y bueno, aquí os traigo un vídeo con, digamos, mi team Este es el team que estoy usando yo ahora y la verdad es que me va bastante bien Que es Gohan, adulto, Goku Base y Bardock Ahí los tres La familia de Saiyan Así que, ¿tienes el que se llama Black? Uy, que buena Wow Oh vaya Bueno, no pasa nada Pensaba que sí que era necesario Fijaos la vida que quita el level 3, o sea, el level 1, perdón, del Gohan, eh Y con el nivel 1, simplemente Porque bueno, para que no lo sepa, el nivel 1 de Gohan va subiendo de niveles cada vez que lo haces Vale, no me ha hecho el Overhead, perfecto Ahí tengo Goku Base, no he podido disfrutar con él No pasa nada A ver O sea, daros cuenta de lo mucho que quita el nivel 1 del Gohan O sea, quita bastante Muy bien Que solo queda Vegetta Super Saiyan Y al Bardock no lo estamos controlando Mierda Mierda Vale No, me he equivocado Qué pena, tío No 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 En serio Vale Perfecto A ver si se le acaba el Sparking No sé por qué sabía que me lo iba a hacer ¡Ostros! ¡Vamos! Qué buena Y tira del cable Pues nada, gente Nos vemos en el próximo combate Y ya hasta ahora Vale, gente Pues ya me he encontrado Contra Green Chronic Lleva mil partidas ¡Madre mía! Lleva cantidad de partidas Lleva Goku Super Saiyan Vegetta Super Saiyan Blue Y Goku Super Saiyan Blue Le gustan, le gustan los Saiyans ¿Y a quién no le gustan los Saiyans, verdad? Los Saiyans son los que más molan Con los Super Saiyans y demás Yo soy más de Super Saiyan Que de Super Saiyan Blue Super Saiyan Dios La verdad A dos Uy Uy, qué buena Ah Iba a atacarle yo Me estaba cubriendo Vaya No, hombre No A ver ¿Me dejas Atacarle? O sea No sé Gracias Venga Vaya No Vaya 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 Iba Servicia Vaya Iba Vaya Vaya Y mis ataques Se los traga el viento Como siempre Joder A ver Joder, mancha No puede ser No ha hecho el doble salto, tío Vale No ha hecho el doble salto Me cago en la puta Que siempre me pasa igual No quería cambiar de personaje, tío Ay, mierda Vale, con esto bastaría Muy bien Vale Perfecto A ver si quiere revancha ¿Quiere revancha? Sí, quiere revancha Muy bien Ah, qué bueno se los hace LOL Ha construido la primera barra Uno por... Vamos, por los pelos Vale Me estaba cubriendo Vamos a meter el level 3 para cargárnoslo Eso es Yo creo que lo mato Sí Vale Y deberíamos cambiarnos de personaje Claramente Vaya Va, tío Otra vez, tío Qué pesado Míralo Mierda Venga, tío Bardock Bardock, tío El día que me hagas caso, tío El Bardock siempre me hace igual Cuando quiero hacer el level 1 del R2 Siempre me hace igual Nunca lo hace Mierda Ay, Bardock, Bardock Sí que me lo abargo ¡Vamos! Cómo mola el Kaioken de este Goku, tío Me encanta Me encanta Me encanta No sé El Kaioken es una técnica que siempre me ha gustado Cuando lo vi en la serie Cuando lo vi en la serie por primera vez me flipó Y es algo Que me encanta Ah, no le he dado ¡Aaah! Joder Venga, tío Venga, tío ¡En serio! ¡En serio! Me lo estás diciendo en serio, tío Me ha hecho tres seguidos, tío Me estás diciendo que eres tan guarro Me estás diciendo en serio que eres tan guarro, tío Tres veces seguidas me lo ha hecho ¡Aaah! 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 Y me quedo con Goku base con una mierda de vida Y creo que a él todavía le queda el Sparking Sí Madre mía Esto está más perdido Fantástico Fantástico Venga, ya, tío No me lo puedo creer, tío ¡Qué pedazo de guarro! ¡Ay, tío! No tiene ningún mérito este tío No tiene ninguna pinta de mérito Nada, nada, nada Nada No tiene ni una pizca de mérito Venga, como recula el cobarde, tío ¡Venga, ya! Yo también estaba atacando, ¿eh? ¡Venga! 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 el Goku Super Saiyan La Venga No 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 Pero Eita No Venga, a tu Pues no cambies de personaje, tío No cambies de personaje Madre mía Increíble Ya, ¿no? Ya, ¿te has cansado de hacer el sub normal? Vale, lo que tú digas Me estaba cubriendo, tío Ya es que cansa, eh, gente Ya cansa, tío Ya cansa Siempre la misma historia Siempre los mismos fallos Ya cansa Ya cansa muchísimo Ya cansa, cansa demasiado Ya cansa demasiado ya este juego Con los mismos fallos del rato Venga Vamos Vamos Muy bien Vale Otra revancha Venga 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 ¿Qué? ¿Te molan mis dos haches? Vaya, no te lo has visto Qué pena Uy Vale Pues seguimos con Gohan Mmm, buena esa ¿El del 3? Sí, tanto Y tanto acabas del level 3 Vaya, buena esa Vale 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 Mira como me gané Ay, Dios mío Vale Vale Ya, ¿no? Joder Ya Joder, tío En serio Me estoy cansando ya de tus mierdas, eh Dragon Ball de los cojones Madre mía Mira que estoy intentando no enfadarme Pero es que es imposible Es imposible Jodidamente imposible Joder, no enfadarse con este juego Madre mía Madre mía, de verdad Venga, subo de rango Super Saiyan 3 Vámonos Y aquí dejamos el vídeo, gente Espero que os haya gustado Si es así, ya sabéis Dejad un buen like Que os agradezco un montón Suscribíos en los techs Que os agradezco todavía más Un saludo, un abrazo Y hasta el próximo vídeo